Listo. Listo. No la suelte, no la suelte. Venga la esa. Echa acá échala al otro. Donde quiera, donde quiera. Déjalo, déjalo. Para que la saque el otro fin de mara. Se agacha, la pone en el pasto y de cabeza la deja ir. Eso. Acuéstela, acuéstela. Eso, suavecito, 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 suavecito. Eso, déjala que coja. Eso, así es que suelte. Excelente, buena. Buenas. Chao. Para el sábado.